Hola amigos, una fuerte conjunción Luna-Venus nos invita a la ensoñación, pero a la vez nos abre ante una nueva visión de la vida. El poder de los sentimientos será muy fuerte y nos llevará a una sensación de bienestar. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, una fuerte oposición de Marte con vuestro signo os llevará a plantearos cuáles son vuestras metas y sobre todo de qué forma queréis afrontar los retos que se os enfrenta la vida. En muchos casos, antepoderéis vuestro trabajo a otros ámbitos de ella, aunque os afectarán fuertes dudas, pues no os encontraréis a gusto con lo que estáis realizando y otras veces os sentiréis que no aprecian vuestra dedicación. Mostraréis ciertas dudas a la hora de enfrentaros a esta situación y ello os va a llevar a encontraros bajos de moral, sintiendo cierto desasosiego respecto al futuro. Pero si te centras en el trabajo, verás cómo conseguís alcanzar las metas, aunque para ello tengáis que abandonar ciertas obligaciones familiares. Sobre todo, ahora que en el entorno familiar todo iba de maravilla, pero no os preocupéis, pues va a ser algo temporal. De nuevo retomaréis la relación familiar y la de pareja, pudiéndoles dedicarle todo vuestro tiempo. Cuidaros un poquito, sobre todo la salud, porque os lo va a agradecer. Eso sí, vigilar un poco vuestra economía. Bueno, Tauro, una conjunción de la Luna con tu planeta regente Venus va a vivar en ti las ganas de luchar para realizar cambios a nivel laboral. Te va a venir muy bien, sobre todo para conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis, aunque en algún momento os podéis encontrar con pequeñas trabas para llevarlos a cabo, debido a unos aspectos de Urano que harán que todo se ralentice un poco. A nivel sentimental, poco a poco vais a llegar a cierta estabilidad. Después, sobre todo, de una semana donde te sentías desmoralizado por la situación que te había tocado vivir. En cambio, donde todo va a ir de maravilla será a nivel económico. Hasta podréis recibir una entrada de dinero extra que os va a venir de maravilla. Si estáis iniciando un negocio, éste va a comenzar a dar sus frutos muy pronto. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito de Saturno por la casa que afecta al trabajo, va a resultar muy favorable para tomar ciertas determinaciones. Para algunos tendrá que ver con nuevos contratos, para otros, con la llegada de noticias de cambios, aunque veréis actuar con cierta moderación y analizando todos los pros y los contras, pues a lo largo podía no ser tan favorable como os lo presentan, sobre todo si tiene que ver con el inicio de algún trabajo en sociedad. En estos días os encontraréis bajo unos aspectos disonantes de Neptuno que os pueden hacer sentir ciertas inseguridades, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes. Para ello, debéis centraros mucho y no dejar que ese gemelo malo te juegue malas pasadas. Si tienes que firmar algún documento, léelo, sobre todo más de dos veces y veréis como todo se resuelve de forma satisfactoria a vuestro favor. Hacia mediados de semana os notaréis mucho más alegres y con ganas de hacer planes. Algunos pueden tener que ver con la familia, viajes o simplemente una reunión que te va a resultar muy agradable. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio, bueno, cáncer, una fuerte conjunción de la Luna-Venus, van a aumentar vuestra fuerza interior. Además, los fuertes aspectos que recibiréis de Saturno desde el Scorpio harán ver la vida con un gran realismo, aunque no es exento de cierta ensoñación por vuestra parte. Pero ello va a aumentar vuestra creatividad. Serán unos días donde os marcaréis ciertas metas. Para algunos pueden tener que ver con iniciar nuevos proyectos, estudiar algún idioma o simplemente con un cambio de look. Pero ello os va a favorecer que la situación además va a comenzar a mejorar. En lo económico vais a notar, eso sí, cómo vais a recibir una entrada de dinero importante. Y en el ámbito sentimental dejaréis volar vuestra imaginación, vuestra pareja os lo va a agradecer, pues la vais a hacer vivir unos momentos inigualables. Serán unos días donde viviréis grandes historias. A nivel económico la situación cambia hacia mejor llegada de dinero y nuevas perspectivas de inversión. Esa casa o ese piso que llevéis largo tiempo luchando por él, por fin lo vais a conseguir. Y va a llegar a vuestras manos esa noticia. Buen momento para organizar un viaje o simplemente un retiro a algún lugar tranquilo, sobre todo para recargar las pilas. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu casa. Quinta, una casa que tiene todo lo relacionado con el trabajo, pero a la vez con nuevos proyectos y sobre todo aquel trabajo que se realiza por vocación. Notaréis cómo os encontráis repletos de energía y os va a resultar muy importante y favorable a la hora de resolver ciertos asuntos relativos al trabajo. Júpiter, desde vuestra casa doceava, una casa que tiene que ver con el karma y con todo aquello que nos toca vivir por nuestro destino, pero al mismo tiempo que nos va a hacer comprender lo que hemos aprendido de la vida para no volver a equivocarnos y saber el camino a seguir. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa, sobre todo para que nos quedéis atrás. Todo aquello que llevas largo tiempo pensando se hará realidad. En el amor entráis en una etapa más armónica, pues Venus y Plutón te ayudarán a nivel de las relaciones con el entorno. Por fin se cumplirán vuestros deseos. En salud quizás necesitéis un poquito de descanso para retomar sobre todo fuerzas. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entráis en una semana marcada por vuestra impaciencia. Ello es debido a los espectros que os está enviando Marte en tránsito por vuestra casa segunda. Intentar ser pacientes si llegaréis a vuestras metas. Pues por otro lado, Júpiter os abre ante nuevas e importantes novedades que van a afectar sobre todo a vuestro mundo laboral, recibiendo la recompensa por el trabajo bien hecho. Si estáis pendientes de un cambio, recibiréis una oferta de trabajo que puede cambiar vuestra vida de forma general. Desde tener que cambiar de ciudad hasta de país, pues va a resultar muy tentadora económicamente. Para aquellos que tengáis un negocio, esto recibirá un fuerte impulso. Por fin vais a notar como todo mejora a nivel económico. A nivel sentimental, aunque tengas pequeños roces con las parejas, estos van a pasar a un segundo plano, pues te sentirás muy protegido por ella. En cuanto a la salud, quizás tengas que atender un poquito tu dieta. No verás como mejoras. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito Júpiter por tu casa segunda te ayudará a conseguir aquello que llevas deseando muchísimo tiempo. O esos cambios a nivel laboral que te llevarán a realizar todo aquello para lo que te has formado. O un ascenso, que tanto puede venir también en lo económico, como personal. Se puede decir que por fin entra el equilibrio en vuestra vida. Otra faceta que se va a ver afectada y beneficiada es vuestra intuición. Si os dejáis guiar por ella, conseguiréis llegar a donde os habíais marcado. A nivel sentimental, os notaréis como cargados de una sensación de tranquilidad. Ellos va a influir de forma muy positiva, sobre todo a la hora de tomar ciertas decisiones a nivel de las amistades. Además vais a estar muy persuasivo y te va a venir muy bien a la hora de mejorar en las relaciones en general. Pues quizás os deis cuenta de que alguna de ellas no es tan leal como imaginabais. La envidia puede ser la causa. Estos días deberéis dedicaros un poquito más a vosotros. Cuidar un poquito vuestro aspecto físico. Un cambio os irá muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entráis en un periodo muy importante. Los buenos aspectos que vais a recibir de Saturno y de Urano os abrirán toda una etapa de vuestra vida que se llenará de nuevos e importantes proyectos. Muchos de ellos tendrán que ver con el mundo laboral. Nuevos contratos o ascensos os esperan. Júpiter os protege, os va a dar fuerza, pero deberéis moderar un poquito vuestros ímpetus. Sobre todo a la hora de tomar decisiones. Estos días procurar meditarlas antes de actuar. Para ello no llevará alguna sorpresa no muy agradable. Daros cuenta que durante este año contáis con el tránsito de Saturno por vuestro signo y que por un lado es negativo, por otro es muy benefactor, pues os hace ver la realidad de las cosas y de las personas. Pero como sois de los signos que meditan mucho los pros y los contras, de todas las situaciones que os acontence, no pasará nada. Sobre todo no tendréis nada que temer. En cuanto al amor, esta semana va a resultar muy favorable en este sentido. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que recibiréis en estos días de una conjunción planetaria os va a ayudar a que se muestren ante vosotros aspectos de la vida que os estaban haciendo sentir algo inseguros. Pero que vais a saber redirigir para sentiros mejor. Se van a producir transformaciones muy importantes para vuestra vida. Surgirán en vuestra cabeza ideas muy prácticas, sobre todo para el desarrollo de vuestro trabajo. Reconocerán vuestros médicos y sobre todo el empeño que ponéis en él. La suerte os acompañará tanto en vuestra vida privada como a nivel de la vida profesional. Lográis sacar adelante todos esos proyectos que parecían imposibles. Sobre todo llevarlos a la práctica, pero donde va a reinar la auténtica felicidad será a nivel sentimental no solo con la pareja, sino también con los amigos y los familiares. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis de Urano y Plutón favorecerán todo lo relativo al trabajo. Sobre todo a los temas económicos. Ahí me recibiréis unos magníficos aspectos de Marte y Júpiter que os llevarán a alcanzar el éxito y el triunfo. Entréis en un momento en que la suerte se instala por fin en vuestra vida. Momento óptimo donde vais a recibir los frutos de todo el esfuerzo realizado en épocas anteriores. Sobre todo la ayuda y el apoyo de vuestros amigos, pero además de personas que ni siquiera imaginabais os lo podrían ofrecer. Un momento muy importante que debéis aprovechar al máximo. Sobre todo para poner vuestras ideas en acción, en salud. Cuidaros un poco más. Los huesos pueden ser vuestro punto más débil que os pueden dar un poco la lata. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el sol se encuentra en pleno tránsito por vuestros signos. Convierte en el signo estrella por excelencia. Ello se infunde un brillo muy especial. Aprovecharlo para conseguir llevar a la práctica vuestros sueños. Además vais a notar como a nivel laboral la situación comienza a mejorar. Esa nueva etapa que se inicia a partir de vuestro cumpleaños será en el momento que deberéis poner toda vuestra energía en realizar esos cambios. Ha llegado el momento de abriros al mundo e iniciar una nueva andadura tanto a nivel personal como laboral. Lo mejor es escribir todos vuestros propósitos y metas que queréis alcanzar a partir de vuestro cumpleaños. Un nuevo trabajo, esa casa o ese coche que deseáis y lo guardáis y a lo largo del año vais tachando lo que os suceda y veréis cómo se van a ir cumpliendo todos vuestros deseos en salud. Cuidado con las gripes y constipados. Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Bueno, Piscis el tránsito de mercurio por vuestro signo os llena de una nueva e importante energía. Aviva la comunicación con vuestro entorno. Ambos comenzaréis las semanas con unas configuraciones astrales muy benéficas. Será muy positivo si estáis pensando en asociaros a alguien en el trabajo o bien iniciar un nuevo negocio. Si estáis estudiando será una época magnífica pues notaréis cómo os centréis mejor en el estudio y no tendréis ningún obstáculo en vuestro camino. En otros casos se van a materializar vuestros sueños y esos nuevos proyectos os harán alcanzar el éxito. En el plano sentimental tanto vuestra pareja como vuestros amigos se convertirán en un magnífico apoyo. La felicidad se instala en vuestra vida. A nivel de salud cuidado con los pequeños accidentes sobre todo los que tengáis en casa. Felicidades a todos los acuarios y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!